Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Los beneficios de tomar jugo de jengibre en la mañana y como prepararlo fácilmente en casa. A pesar de ser una máquina compleja y llena de elementos para defenderse a sí misma, nuestro cuerpo requiere de bastante atención o de por lo menos los minerales necesarios para que pueda realizar cualquier trabajo en referencia a la salud de forma sencilla y rápida. Lo que ocurre es que las personas están acostumbradas a llevar un ritmo alimenticio muy poco saludable, por lo que el cuerpo en más de una ocasión no tiene los recursos necesarios para poder eliminar virosis o enfermedades por sí mismo, como verás, la alimentación es la clave. Es por eso que siempre recomendamos consumir distintas clases de frutas y verduras para mejorar la salud como por ejemplo el jengibre el cual tiene una inmensa cantidad de beneficios para tu cuerpo, hoy te enseñaremos a preparar un fabuloso jugo de jengibre que hará maravillas por tu salud, veamos como se prepara. Preparando el fantástico jugo de jengibre casero Esto es lo que necesitas para realizar el jugo de jengibre El jugo de un limón El jugo de una naranja Un trozo de jengibre pequeño y rallado Media cucharadita de miel Preparación Esta es una de las bebidas en su tipo más sencillas de realizar. Simplemente coloca todos los elementos en tu licuadora y procede a mezclar. Asegura de que todo quede completamente homogéneo antes de consumir o servir. Consumo Debes consumir esta receta en ayunas, puedes agregarle hielo si así lo deseas. Estos vendrían siendo los principales beneficios. Potasio Tiene grandes cantidades de potasio, un mineral clave para la construcción de músculos y proteínas. Niacina Mejora tu cabello, ojos y tu hígado, además de que te facilita el proceso de las grasas y tus proteínas. Fósforo Un mineral esencia para descomponer los carbohidratos y las grasas de tus alimentos. Vitamina C Te protege de los radicales libres y las toxinas que puedan haber en el medio ambiente. Aparte de todo esto, el jengibre evita que padezcas de osteoartritis y artritis reumatoide gracias a su contenido de gingerol, el cual es básicamente un antiinflamatorio natural y potente. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!